¿Experimentamos todo ese conocimiento diariamente o se nos va olvidando? Si alguien quiere no enguñecerse, que sea de conocerlo. Por saber, ¿y qué es lo que hay que conocer de Dios? Que yo soy el Señor. ¿Qué significa? Dueño. Saber que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, con justicia y con rectitud. Es decir, primero, ¿quién es Él? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? Luis Ferales lo sacó de ahí, del versículo de Melquía, ¿no? ¿Quién es Él y cómo es Él? Es importante este detalle. ¿Quién es Él? ¿De quién estamos hablando? Piensa en Él. ¿Te planteas cómo es Dios? ¿Te planteas cómo es Dios Padre? ¿Te planteas qué es lo que está haciendo ahora mismo el Espíritu Santo dentro de mí? Bueno, ahora mismo está hablando. Y usando mis cuerdas vocales y mi personalidad. Porque el mensaje se transforma a mi personalidad. Hasta ahí me respeta el Espíritu Santo. Pero está hablando Él de una manera sorprendente. ¿Qué está haciendo ahora mismo el Espíritu Santo en ti? ¿Qué crees? ¿A mí me lo puede decir? ¿Qué es lo que cree? Que entre muchas otras cosas está haciendo el Espíritu Santo en ti ahora mismo en este momento. Haciéndonos entender el mensaje. Haciéndonos entender el mensaje. Afecerando. ¿Eh? Afecerando en su propia vida. Comprenderlo y creerlo. El Espíritu Santo nos convence. Es el único que nos puede convencer. ¿De qué? De que estas palabras que está hablando el Pastor ahora vienen de Él y son para nosotros. Ahora cuando la carne está tomando el control, el mensaje no lo entendemos, o no nos conviene, o simplemente lo dejamos estar. Pero no lo hacemos nuestro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siendo incapacitado para convencernos. Porque hemos puesto un muro. Y estamos escuchando palabras reveladas y no produce nada. Porque nosotros hemos puesto un muro de forma de que no podamos escuchar el Espíritu. Porque como hace el avestruz, ¿no? ¿Qué hace Hugo el avestruz? Cuando viene el peligro. Se esconde la cabeza. Esconde la cabeza debajo de la ala, ya ves tú. Como si eso le librara de algo, ¿no? Y nosotros creemos que poniendo un muro a Dios para no escucharlo, estamos bien. Pero estamos peor. Porque el Señor nos está avisando del peligro y nosotros preferimos seguir omitiendo el mensaje y siguiendo nuestro camino. Señor, es que no me va bien la vida. Y el Señor dice, me estás escuchando. Por eso es tan importante que conozcamos a Dios. Y dice Conocense 1.10, así podréis portaros, si conocéis la voluntad de Dios, podréis portaros como los que pertenecerían al Señor. Haciendo siempre lo que le agrada. ¿Quién hacía siempre lo que le agradaba al Padre? Jesús. Jesús. Es el único que ha agradado a su Padre 100%. No ha hecho nada que le desagrade. A ver, levante la mano. ¿Quién ha hecho cosas que desagradan al Señor? Señor. No digáis que, por favor. Pero todo, constantemente, estamos desagradando al Señor con nuestra vida. Porque tenemos la manía de controlar nuestras cosas, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no hay fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento no es, Señor, perdóname. Eso no es fruto de arrepentimiento. Esa es la decisión de arrepentirse. Pero esa decisión, si es verdadera, tiene que tener consecuencias. Tiene que tener algo que se vea que realmente ha habido un arrepentimiento. Así podréis portaros, como los que pertenecen al Reino, haciendo siempre lo que le agrada al Señor, dando frutos de buenas obras. Y llegando a conocer mejor a Dios. A ver. Si yo me acerco a Dios para conocerlo, Él va a producir en mí buenos frutos. Y esos frutos van a hacer que conozca más al Señor. Y ese conocimiento va a ser que tenga más frutos. Y esos frutos van a ser que conozca más al Señor en profundidad. ¿Por qué? Porque el que sirve a Dios, lo conoce mejor. Cuanto mayor es nuestro servicio a Él, mayor es la profundidad de nuestro conocimiento. ¿Se puede servir a Dios sin amarlo? Claro. Por vanidad, por responsabilidad, por competencia, por muchas cosas. Pero se puede servir a Dios porque uno lo conoce. Y cuanto más conoce a Dios, más dice uno, voy a vivir para mí. Por eso el Señor dice que el que quiera ganar su vida, la acabará perdiendo. Pero el que pierda su vida por causa de Él, la ganará. Lo que pasa es que preferimos ganar esta y perder la otra. La carne es así. Porque la carne más vale pájaro en mano que ciento volando. Este es uno, pero lo tengo, ¿no? Chiquillo, pero nos vale mejor cien. Sí, pero es que este lo tengo. Sí, pero ese no te va a dar para comer toda la vida. Mejor es dejarlo soltar y tirar para donde Dios nos va a proveer para la eternidad. Conocer al Señor, esos frutos. Y ya sabéis, ¿no? Este es el mapa espiritual, este es el perfil psicológico de quién? De Jesús. Este es su carácter. Y el que ve al Hijo, porque es la imagen del Dios viviente. Ahí se dice con los César 1.15. Él es la imagen del Dios viviente. ¿Tú quieres ver a Dios Padre? Dios Padre es misterioso. Misterioso. Yo pienso mucho en nuestro Padre. Papá, ¿cómo eres? A lo siempre me dicen, mira mi hijo. Sí, sí, pero yo quiero saber un poquito más. Digo, si tú conocieras más de mí te espantaría. Porque yo no soy como tú. Mi mente funciona de otra manera. Yo estoy a otro nivel y en otra dimensión. No puedes comprender la plenitud de lo que yo soy. Pero sí lo que yo he revelado para que me conozca. Se llama Jesucristo. Mira cómo actúa. Mira lo que ha hecho. Así soy yo. Porque nosotros estamos muchas veces buscando los misterios ocultos. Pero a Dios lo que más le importa es el carácter. La esencia. La persona. Lo íntegra que sea. Que cuando una persona diga esto, lo haga. Porque transmite confianza. Y es que Dios es íntegro. Transmite confianza. Así que el amor. ¿Qué dice la palabra Dios es? El amor. El gozo de la salvación. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Paciencia. La palabra. Más dura que conocemos. Porque no queremos ser pacientes. Y tú estás pensando en esperar. Pero la paciencia de la que hablas no es esa. Ahora después hablaremos. Benignidad. ¿Sabéis qué es benignidad? Kiko, ¿qué es benignidad? Ser bueno. Ser bueno. Pero la otra bondad. La benignidad es desear. Desear el bien. Algunos dicen que benignidad es amabilidad. Es mostrar la bondad pero en el trato. Ser respetuoso. Ser agradable. Ser abierto. Comunicador. No ser una persona cerrada, con acritud, que rompe puentes. Ser empático. Ser empático. La bondad. No antipático. La bondad es la benignidad en acción. Sí, puede ser. La fe. Que realmente... La paz. La paz. La paz. La paz. La paz.